Voy a hacer una invitación, especialmente a los que hablen con pequeños, con niños, por favor, bien tomaditos, se lo van a poner en los hombros. Muy bien, ¿no es todo bien? Estamos ya, ¿a cuántos minutos? ¿A cuántos? A dos. Para, para levantar, todavía es tres y medio. Pero, les quiero contar que, bueno, ¿allí a dónde estuvo? Estuvo en Mejía de, muy bien. Eso es. ¿Dónde están las ganadoras del concurso de las redes sociales? Están por allí, por aquí, muy bien. Tienen su cursera que las identifica. Vamos a tener una reunión íntima con él, ¿no? Eso es. Muy bien. Y como siempre, muy pasos que vienen presentando y haciendo la experiencia, porque queremos que ustedes vengan a vivir una experiencia distinta. 170 locales, comerciales, una variedad de ofertas para ustedes, para que ojalá vivan una experiencia distinta en familia. Y hoy día estamos coronando una tremenda invitación que les hemos hecho para celebrar el día de la madre. ¿Ayudan con ustedes celebrar una hermana? ¿Mañana empieza la madre? ¿Sí? ¿En familia? ¿Sí? ¿Van a comer alguna parte? ¿Se van a comer un asado? ¿Algo así, no? ¿Qué salió ayer? Bueno, con nosotros, el equipo técnico está listo y dispuesto para comenzar con esta celebración especial. Ahí está, para la noche, qué buen paseo aquí. Y después, cuando lo tengamos, nos vamos a hacer con mucha calma, con mucha tranquilidad, porque tenemos muchas visitas el día de hoy. Bueno, vamos a esperar, ya nos quedan dos minutos, pero quédense tranquila, porque está con nosotros, está aquí. Ya ven, gracias.